en casos de insomnio, te va a ayudar en casos de alta, de baja presión, porque te va a ayudar a que se limpien tus venas del colesterol y los triglicéridos. Claro, si tienes estos problemas, el jugo de maguey te va a servir mucho en ese sentido. Y trabaja a nivel del riñón, porque entonces te va a ayudar a que se eliminen los problemas de ácido úrico, problemas, como dijeras mejor, problemas de diabetes, problemas de tumores, de quistes, de miomas, el jugo de maguey. Aquí lo tenemos en Milagros Verdes, tenemos este jugo de maguey, que lo ponemos a tu consideración, para que funcione muy bien. Y es más, estaba viendo a comparación de los precios de otras personas que venden jugos de maguey, y estamos a un precio muy competitivo, creo que es más barato, es más económico este jugo que lo que venden otras personas aquí mismo en México. Entonces, pues no, no es muy caro. Lo puedes buscar, ver la etiqueta, lo puedes buscar en Mercado Libre, este jugo de maguey, o lo puedes pedir directamente a Milagros Verdes. Entra a la página Facebook Milagros Verdes y ahí lo puedes pedir, o directamente en mi WhatsApp, en la parte de abajo, ahí lo vas a poder encontrar. Jugo de maguey, Milagros Verdes.